¡Entonces con un nuevo video de canal amigos! Hoy vamos a hacer un video muy, muy épico Porque se llama El último que deje de saltar gana 10 mil pesos Ok, este va a ser un video con mis hermanos, con mis hermanos pequeños O sea, digo pequeños porque son como del tamaño de una hormiga así De pequeños Como se lo dije anteriormente Quiero que todos se vayan a suscribir a mi canal Que activa la campanita Porque este año tenemos que llegar a 800 mil suscriptores Solamente ustedes pueden hacer llegar esa cantidad de suscriptores Así que todos vayanse a suscribirse a mi canal Y ya ni les dije cracks Yo fui el ganador del último en quitarse la barba, el bigote Después de muchísimo, muchísimo tiempo Por fin me pueden ver sin barba, sin bigote Porque ya me veía mal Aquí les voy a poner una foto de como me veía en verdad Ya me veía muy mal Me podrían decir Don Marcos Pero ahora regresamos a la normalidad Y ahora soy el niño sin bigote Soy el niño pompas de bebé Vale amigos, por aquí les voy a enseñar el premio Aquí tenemos el premio de los 10 mil pesos 10 mil pesos que se va a ganar uno de mis hermanos Y dirán ¿Dónde están tus hermanos Marcos? ¿Dónde están? Porque pues no los vemos No los vemos por aquí Es hora de traeros al ring Donde aquí se van a enfrentar uno Versus uno Saltando, brincando Ok, es hora de presentarlos Y vamos a presentarlos Espera, espera Y con ustedes tenemos a Yael Yael, ¿cómo estás Yael? ¿Cómo te sientes? Muy mal Muy mal, ¿por qué muy mal? Bigote Ya no tengo bigote, ya no tengo bigote Bueno, aquí tenemos al primer concursante Que es Yael El que va a saltar como canguro ¿O no vas a saltar como canguro? Ok Y en mi lado derecho tenemos a ¡Taylee! Tenemos a Taylee Aquí tenemos a un youtuber Porque ya él tiene canal de YouTube Vayan a seguirlo aquí abajito en la descripción A su canal de YouTube Y aquí tenemos a una TikToker Vayan a seguirla a su cuenta de TikTok ¿Qué? Porque hace TikTok Hace un baile de TikTok en... Tres segundos Un paso de TikTok en tres segundos Ok, ok, ok Se defiende, se defiende Defendiendo a los TikTokers Ahora sí les voy a explicar las reglas tan muy sencillas Que lo único que tienen que hacer es brincar Brincar y no parar de brincar El premio son 10 mil pesos ¡Ey, ey, 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 ey! A su lugar, a su lugar El premio son 10 mil pesos que uno de ustedes se va a llevar ¿Están listos? ¿Están listas? Yo no estoy listo ¿Por qué no? Porque no he practicado ¿No has practicado nada? Sí Ok A ver, ¿cómo...? ¿Tienes una estrategia para saltar? Eh, ¿cuál es tu estrategia? De puntitas De puntitas Ok Su estrategia es de puntitas Sin puntitas Ok Uno con puntitas Y el otro sin puntitas Ok Son cosas distintas Pero todo se va a ver aquí Aquí definido Y es hora de empezar Este ¡Reto! Vídeo Vídeo Ok, amigos Ya estamos listos ¿Están listos ustedes? Sí Es hora de empezar Yo me voy a poner en mi lugar O sea, atrás de ellos Para analizar que no hagan nada de trampas Y el último que deje de saltar Gana ¿Cuánto gana? 10 mil pesos 10 mil pesos Y el tiempo comienza en 3 2 1 ¡A saltar! Ok Ok Lo están haciendo muy bien Lo están haciendo muy bien Eh Están cumpliendo su estrategia Que Ty Lee Dijiste que tú lo ibas a hacer de puntitas ¿Eh? Y a él Lo iba a hacer sin puntitas Ok Van bien Van bien Van bien Imagínense que son Unos canguros ¿Vale? ¡Patadas de cangura! Ok Ok Sigan brincando Sigan brincando Sigan brincando Brinquen, brinquen, brinquen Brinquen, brinquen, brinquen Sinceramente Yo siento que van a aguantar Mucho brincando Porque pues son niños Uno que ya está grande Uno que ya está viejo Uno que ya Hasta tuvo bigote Obviamente no puede saltar Muchísimo como yo Yo ya me canso más que ellos Pero ellos son unos niños Ellos son el futuro Así que Tienen que seguir saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Ok Ahora Tienen que dar Una pequeña vuelta A su alrededor Así como la hizo ya Una a una Ok Ok Más bien Más bien Más bien Más bien Si pude Ganos Vale Ahora tienen que saltar En una pierna Bien, bien, bien Ya, ya, ya Se la toro, se la toro Sigan saltando Sigan saltando Sinceramente Lo están haciendo muy bien Me están sorprendiendo Me están sorprendiendo Más para atrás Echate para atrás Más, más, más Lo que te dijimos Ahí está bien No tienen que pasar Esa raya ¿Vale? Porque en la cámara No se le van a ver los pies Y eso podría ser Trampa Ok Lo están haciendo muy bien Sí, sí, sí Sin tocarse Sin tocarse Sin tocarse Van bien Van bien Sí, 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 sí Muy bien La verdad No creo que voy a ganar Yo ¿No crees que vas a ganar? No ¿Por qué? ¿Te estás cansando? Sí Ok ¿Y tú ya te estás cansando? No Uy Yo creo Unos Ok, ok, ok Quiero ver en los comentarios Si son ustedes Team Tiley O Team Yael Vale, vale Sigan saltando Sigan saltando Ustedes sigan saltando Sigan saltando Muy bien, eh Esto se merece Un buen like Y que todos se vayan a suscribir Al canal Porque está muy épico esto Sigan saltando Ustedes sigan saltando, eh No paren No paren de saltar No paren de saltar Ok, amigos Acabamos de cumplir Diez minutos Brincando Pero bueno Yo no estoy brincando Ellos están brincando Diez minutos Saltando Va muy bien, eh Los felicito Va muy bien Aquí tenemos el premio Que son diez mil pesos Piensen en los diez mil pesos Y sigan brincando Sigan brincando Sí, que les siembra la pierna Yo quiero dos seis mil Yo quiero dos seis mil Para eso sigue brincando, eh Sigue brincando Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Esto se merece Que los vayan a seguir Tanto en TikTok Tanto en YouTube Que aquí abajito Voy a dejar sus cuentas Para que baje y los sigan Y los feliciten Porque pues están haciendo Este video muy bien Ok, sigan brincando Sigan brincando Muy bien Sigan brincando No hagan trampa ¿Cuál es tu canción favorita De Bad Bunny, Taili? La que apenas sacó La que apenas sacó Se llama La Tiki Ajá, algo así La Taki La Tujo Algo así Algo así se llama Y Ael ¿Cuál es tu canción favorita De Bad Bunny? Dí mal rápido Amor Foda Amor Foda Esta es una canción Muy sad, eh Es una canción muy sad Pero bueno Sigan brincando Sigan brincando Wow Va muy bien, eh Va muy bien Van quince minutos Saltando Lo están haciendo Excelente chicos Perfecto Por mí Perfecto Por mí Por mí Ayer no Lo están haciendo Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado No vayan a detenerse Para nada Si se detienen Están descalificados Sigan saltando Sigan saltando Sigan saltando Taili dijo Que su estrategia Era de puntitas Y Ael dijo Sin puntitas O sea Con la mera planta De su pie Ok Lo están haciendo excelente Pero para eso Quiero que todos Vayan aquí abajito A los comentarios Y nos comenten Cuál es el video Que podríamos hacer Ok Sigan, sigan brincando Sigan brincando Pero no Están haciendo ejercicio O sea No tienen que enojarse Y sentirse mal por mí Porque les estoy haciendo Que hagan ejercicio Esto está muy bien Esto está muy bien Esto está muy bien Sigue saltando Tú sigue saltando Yo si me Ay Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Yo si me pregunto De esos mil pesos Me compraría Tres, cuatro de Nutella Ok ¿Qué te comprarías tú Con diez mil pesos Ahí? Tres, cuatro de Nutella Comida Ok Comida Y Nutella ¿Tú, Yael? Para que a dos Tienes a la Tainy Vamos amigos Esto sigue Ok Sigan saltando Sigan saltando Bien, bien, bien Sin hacer trampa Sin hacer trampa Lo están haciendo bien Acá está todo el dinero Aquí está todo el dinerito Oye, ¿me puede estar? ¿Eh? ¿Me puede estar el dinero? No Sigue saltando Sigue saltando Muy bien, muy bien Muy bien Ok, ok, ok Yo sé que yo voy a ganar Sigue saliendo Todos confiamos en Yael Y en Tainy Uno de ustedes va a ganar Uno de ustedes va a ganar Ok Va muy bien Dejen en los comentarios Quien va a ganar No Tainy Tú puedes No te rindas Tainy Sigue, sigue, sigue Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Ok, ok, ok Tres, dos, uno No, no, no Pensamos que Tainy se rendiría Pero bueno ¡Uy! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Siete! ¡A ver, ya él dan la vuelta! ¡Ya él dan la vuelta! ¡Bien, bien, bien! Sigan saltando, sigan saltando Están peleando por diez mil pesos Va muy bien, va muy bien Va muy bien ¿Sí? Ok, 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 ok Está muy barato Marcos ¿Eh? Faltando Van bien Voy a parar No, no Tres No, Tainy ¡No, Tainy! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! Saltaron exactamente Veintitrés minutos Pensé que iban a durar más de lo normal Veintitrés minutos ¡Tainy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tainy? ¡Ay, no manches! Estoy bien cansado Hay un ganador Y hay un perdedor Ya soy el ganador Adiós No, 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 no El ganador Es ¡Tainy! ¡Ya él! Ya él es el ganador Te hago entrega de estos diez mil pesos, ya él Espero, pues Los ocupes para algo bueno No le den like al video que dice él Porque quiere que me pinte el cabello Es un cambio extremo que dijimos en el anterior video Y si reventaban el botón de likes Le iban a hacer un cambio extremo a mi hermana 50 mil 50 mil likes ¿Ya él? ¿Eres el ganador? Ok, amigos Pensamos que iban a durar más Pero aquí está el video Han llegado al final de esta batalla Espero que os haya gustado muchísimo este video Dale en la Y si no has hecho Activa la campeta Para que en todos mis videos Síguenos en todas nuestras redes sociales Así como Instagram, Facebook y Twitter Para que te hagas integrar todo el tiempo con mi vida Aunque algún día Voy a hacer algo productivo Nunca lo haces Y ya sabía, amigos Nunca, trivias, siempre Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!